¡Suscríbete al canal! Si no os lo he acusado que lo veáis y entenderéis por qué voy con estas pintas, veis la serie entera porque si no no vais a entender por qué estoy con estas pintas. Y hoy hemos incorporado el gorrito. ¡Vamos allá! O sea, ningún juego hará que se os vaya la pinza tanto como este. Pongo el casco y continuamos. Derecha, cruzamos las dos puertas esas, después el pasillo a la izquierda. Es un juegazo, chicos. No tiene nada, como veis. Estamos pasando continuamente por las mismas habitaciones. Pero es una pasada, ¿vale? Me encanta, me encanta. Ahora tiramos por aquí, giramos a la izquierda. Iba a tirar por la derecha, pero voy a girar a la izquierda. Vamos a intentar escaparnos si es que nos siga apareciendo la opción esa de escape. Y vamos allá. Vamos a ver. Esto sigue igual que antes. ¿Vale? Continuamos por aquí. Venga, 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 venga. Derecha, ¿vale? Izquierda. Y ahora tiramos por arriba porque la opción de tirar por abajo en teoría la conocemos, aunque es capaz de que si volvemos a tirar por ahí no vuelvan a salir las mismas opciones. ¿Vale? Continuamos por aquí y a ver qué ocurre. Vale, tendremos que meter el código. Si me lo dices, creo que era 2845, ¿puede ser? Si no lo han cambiado. Venga, 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 venga. ¿Qué os está apareciendo, Avila? Me está encantando el juego. ¿Vale? O sea, me está chiflando. Y como ya os digo, no tiene nada, no tiene una mierda. Pero está muy mono. Me encanta. De hecho, creo que es el juego de este canal de gameplay que más me ha encantado. ¿Vale? O sea, es el que más me ha sorprendido, el que más me ha chocado. 2845, efectivamente, ¿vale? 2845. O sea, que las cosas están más o menos creadas, pero no las cambiando de todo. Se abrirá la puerta. Bien, porque no se abre. ¡Abre! ¡Abre! ¿Por qué no se abre? A ver. ¡Oh, oh! Vale, 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 vale. Me había quedado súper emparano ya, porque digo, esto no se abre. Claro, estoy... Estamos suponiendo que vamos al mismo ritmo de la historia, pero que en realidad vamos acelerado, porque por este punto ya hemos pasado. Lo que quiero es directamente ir a la zona de escape. Y si la zona de escape no funciona, pues volver al sitio este de control mental y en vez de darle a off, darle a on a ver qué ocurre. Es que este juego tiene tantísimas posibilidades que podéis hacer lo que os dé la gana. Y seguirá sorprendiendo, creo yo, la verdad. Bueno, no, pero sí. Vale, vamos a escapar. Vamos a ver. Aunque este pasillo tenía la palabra escape, Esquiretan en él, la verdad es que era al final del mismo. Starley se encontraría con su violenta muerte. Ya, bueno, habrá que verlo, ¿no? O sea, si de todas maneras morimos. O sea, ya hemos visto que morimos. La puerta detrás de él no estaba cerrada. Starley aún tenía la oportunidad de voltearse y regresar por su camino. Lo juego. De verdad que no se ha cerrado, pero vamos a continuar por aquí. En este punto Starley estaba siendo consciente, concentrado, esfuerzo para caminar hacia adelante y voluntariamente confrontar su muerte. Que no es la muerte, que vamos a liberarnos. Bueno, si hay un... Vale, que de verdad muere. Vale, 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 vale. ¿No ha dicho que moría? ¿Qué leches es esta? Mientras la máquina entraba en movimiento y Starley se acercaba más y más a su desceso, él reflexionó que su vida no había sido de consecuencia ninguna. ¿Podemos salir de aquí? Starley no podía ver la imagen completa. No conoce la historia real, obviamente, atrapado por siempre en su estrecha visión. Quizás su muerte no era de gran pérdida, como arrancarle los ojos a un hombre ciego. Y se resignó voluntariamente, aceptó su lento final. No me aplastes. Es que no puedo salir de aquí, ¿no? No podemos hacer nada. Adiós, Starley, clamó el narrador. Mientras Starley era llevado con impotencia hacia las enormes mandíbulas de metal. En un sencillo y visceral instante, Starley fue destruido en cuanto la máquina aplastó cada hueso de su cuerpo, matándolo instantáneamente. Miren, cago en la leche, qué gore, ¿no? ¿Qué? 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 O sea, ¿de verdad? Vale, acabamos de enterarnos de que no morimos todavía. Starley, Parabell. ¿Qué cojones es esto? Y aún así serían solo unos pocos minutos antes de que Starley reiniciara el juego de vuelta en su oficina. Tan vivo como siempre. ¿Qué pensaba exactamente el narrador que cumpliría? Impresionante. Impresionante. Ostras, ¿de verdad? No, pero una mierda, nada más que esto, pero... ¿Qué cojones? Cuando cada camino que puedes tomar ha sido creado para ti con larga anticipación, la muerte se vuelve insignificante, haciendo la vida igual. ¿Lo ves ahora? ¿Ves que Starley ya estaba muerto desde el momento en que inició la partida? Pues, hombre, sí, la verdad es que sí. Si no me dejaba otras opciones... ¡Ostras! Como una puta ratonera. ¡Mirad, chicos! ¡No jorobes! ¡Este es el museo de Starley! ¡Ostras! Esta es nuestra oficina. ¿Vale? Sí, 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 sí. ¡Me cago en toda leche! ¡Nos han creado una ratonera! ¿Os habéis dado cuenta? Los cuadros que había en la oficina... ¿Vale? Las habitaciones... ¡No me lo puedo creer! Tío, el que ha creado este juego está... Está totalmente paranoico. A ver, las dos puertas. El set de las dos puertas abiertas fue... La primera cosa que se creó del Starley Parable, ¿vale? Que se diseñó. Una vez esta habitación fue creada, el resto del juego emergió y se expandió a través de eso. Vale, 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 vale. ¡Mola! O sea, que todo el juego parte de esta idea. Elegir si la puerta de la izquierda o la puerta de la derecha, chicos. O sea, me encanta, ¿eh? Y a qué currada de juego, ¿no? Claro, los... Los mierda estos. ¿Vale? Continuamos. Los tipos de ordenadores, que hay tres. Nosotros nos hemos dado cuenta de que estaba este. El del solitario también lo hemos visto. Y este yo no sé si hemos sido conscientes de haberlo visto, ¿vale? Pero bueno, lo apagamos también. ¡Ostras! ¿Los botones estos que eran? Vamos a ver. Botones de sonido. Una selección de sonidos usados a través del juego cuando los botones son presionados. Cada sonido es una mezcla de... ¿Vale? De los sonidos del teclado. ¡Hostias! Los créditos... Bueno, esto realmente no tiene puerta, así que en teoría... Bueno, vamos a mirar los créditos. ¡Me cago en la leche! Que hasta para terminar el juego hay que elegir izquierda o derecha. O sea, no creo, ¿no? Los créditos siempre los voy a poner, aunque... O sea, después, cuando subiremos por ahí, supongo que esto irá hasta aquí arriba, veremos eso, bajaremos por ahí y entonces ya os hago los créditos, ¿vale? Pero por si acaso... Bueno, los créditos empezarían así. De hecho, os voy a poner así. Lo habéis leído entero, ¿verdad? Venga, vamos por la izquierda, que yo para eso soy zurdo. Venga, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¡Hombre, mi plantita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí... Hombre, tienes un sitio bastante... ¿Y esto? La habitación de habitación... O sea, la habitación de habitación... La habitación de mantenimiento. Una... Vale, una... El primer diseño que hicieron de la habitación de mantenimiento. Como veis, ya tenía el botón ese rojo para pulsarlo. Estos son las divisorias de la... Bueno, no, las divisorias no. Bueno, la impresora, ¿vale? Esto yo no me acuerdo de haberlo visto. A ver... Green light, luz verde. En septiembre de 2012 admitimos que está ley para ver... Valves. ¿Valves? Valves era la empresa que creó Portal. Chicos. Entonces, por eso a mí me recuerda tanto esto a Portal. Porque fue creado por los mismos, ¿no? Zona de guerra. ¿Qué mierda es esto? A ver... Zona de guerra. Vamos a ver. En un... Designamos un final donde Starley terminase en una batalla de alienígenas. En un campo de... O sea, una batalla así. Una batalla campal de alienígenas. La acción del juego... Sentier no sé lo que es. O sea, que esto pudo ser otra alternativa. O a lo mejor algo que está, pero que nosotros no hemos llegado a ver. ¿Podemos pulsar en ello? ¿No? Vale. Bueno, pues continuamos. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Un audiovisual. Es que no se lee muy bien, ¿eh? Bueno, esto lo pasamos. Es un juego súper extraño. Incluso al final, los créditos, como estáis viendo, es raro, raro, raro de copones. Esta parte tampoco la hemos visto. Creo. Hay un reloj por ahí que suena y no me gusta. Ah, vale, esto. ¿Cómo? Vale. Vale, estas son las opciones del juego. Como estáis viendo, están todas ya más o menos... Bueno, todas las opciones, no. Algunas de las opciones, porque nosotros... La primera elección es la de la habitación de las dobles puertas, pero después... Anda que no se crea un caos ahí. Vale, continuamos. O sea, mola ver el juego... ¿Y esto qué mierda es? Bueno, ahora lo vemos. Que mola ver el juego desde este punto de vista. Tráilers. Tráilers. O sea, que yo ahora mismo me estaréis viendo callado, me estaréis escuchando... O sea, no me estaréis escuchando prácticamente, porque estoy totalmente pillado pensando... ¿Cómo mierda han hecho el juego este? O sea, ¿a quién en Copone se le ha ocurrido hacer un juego de esta forma, vale? Me ha encantado, la verdad. Vamos a ver qué mierda es esto. Sending Model. Sending. ¿Pero qué mierda es Sending? No lo entiendo. La pantalla de pausa. Vale, lo que nos dicen es que yo normalmente para haceros división y división de juego, lo que hago es presionar Escape. Y a partir de ahí, pues le podemos reanudar el juego o... Bueno, o reiniciar el juego completamente, ¿vale? Y en este caso lo que te dice es que solo podías darle a volver a la pantalla inicial. Con lo cual, el que lo estuviera jugando era totalmente una locura ya realmente, porque tenías que volver a jugar... ¿Qué mierda es eso? ¡Ábrete! ¡Ábrete! Vale. Y esto... Dios mío, que de cosas hay aquí, ¿no? El final, que ahora saldremos por ahí. Bueno, 15 minutos. Vamos a terminar... O sea, voy a haceros un vídeo más simplemente para terminar con los créditos. ¿Qué juego? ¿Habéis visto que tengamos que hacer un vídeo más para terminar con los créditos, ¿vale? Porque todo esto forma parte de los créditos. ¿Cómo se ha hecho? Lo que pasa es que normalmente los créditos los ponen súper aburridos, en plan letras, po, 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 que te dan igual. O sea, ni las lees y mucha gente ni les presta atención. De hecho, hay youtubers que hacen series con los juegos, siguiendo el modo de historia, y después no ponen los subtítulos. O sea, los subtítulos, lo que son los... Los créditos, ¿vale? Que es cosa importantísima de un juego, porque tú estás jugando ese juego gracias a que toda esa gente ha participado creando ese juego. ¿Te haya gustado o no te haya gustado? Toda esa gente ha sido necesaria para crear ese juego. Entonces, es una forma de darle o mostrarle el respeto, ¿no? Yo sé que por poner los subtítulos no vas a ganar nada, ni ellos van a ganar nada, porque probablemente nadie lea, nadie vea mis vídeos para ver los subtítulos. O sea, los subtítulos, me cago en los créditos de los vídeos que yo hago, ¿no? Pero bueno, ya que, o sea, los juegos normales que yo juego así en plan partidas sueltas, pues los créditos a mí la verdad es que me importan tres pimientos, yo no los pongo. Pero si juego un juego en este formato, ¿vale? En modo campaña o lo que sea, como queráis llamarlo, modo historia, pues me gusta generalmente acabarlo y que aparezcan los créditos. Bueno, si me seguís desde hace un tiempo, pues lo sabréis. Continuaremos el gameplay el siguiente día y veremos qué copones es la habitación esa que pone exit, ¿vale? Porque a mí me resulta un tanto sospechoso en plan de que realmente no va a ser el final. O sea, por un lado, pienso, vale, será el final. Pero por otro, digo, unos créditos en plan rollo museo y ahora un sitio que te pone exit, ¿vale? Sospechosos, sospechosos, sospechosos. Vamos a ello el próximo día, ¿no? Espero que os quedéis a verlo porque la verdad me encantaría que ya que hemos llegado hasta aquí haciendo el juego y yo he hecho tonterías, ¿a cuál más grande? Pues... Nos quedemos. ¡Buen camino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!